bien amigos como esta lloviendo un dia lluvioso pero sabroso a la vez ahi nada mas que tal amigos como se encuentran el dia de hoy esta vez les traigo un video super mega importante es un video diferente a todos los demas un video nunca nunca antes visto y los llevaré a mi casa pamparias por favor exactamente el trafico esta aqui bueno en esta ocasión los voy a llevar para mi casa hola que tal amigos como estan el dia de hoy les traigo un video diferente un poquito diferente nada mas y es que no se que hacer con pues con una tele que me dieron y la verdad es que no se no la quiero tirar no la quiero arrombar ahi nada mas como que quiero que tenga un uso util para otra persona no para mi porque pues yo realmente pues yo realmente no la voy a ocupar no la voy a utilizar y entonces se me ocurrio pues hacer un obsequio este es el plan donar esta televisión y que este alguien la ocupe realmente no apenas este hay personas que apenas van empezando a tener a tener sus cositas y pues si conoces a alguien que apenas va empezando pues te la puedes regalar no te la podemos donar a esa persona y pues hacer feliz a esa persona y pues voy a enseñar voy a enseñar este la televisión para que pues no me creen que es una pantallota asi grandota de no se 60 pulgadas no 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 es una televisión antigua vale y veanla y y me dicen si la si alguien de ustedes la ocupa pues avisenme por favor y con mucho gusto yo se las voy a regalar vale y pues miren esta es la esta es la televisión chequen por favor por favor pues básicamente esta es la televisión amigos veanla mas esta puedes jugar Mario que a mi nadie me puede ganar órale quítate y pues esta es el la televisión amigos vean vean órale pam super bala tercer lugar y asi es si alguien conoce pues ya saben con mucho gusto se la regalo oh bueno y pues sirve ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!